Picha Soriano, Picha Soriano, tú eres de Bocachique, de aquí te apoyamos. Poncha Soriano, Poncha Soriano, no le pare a nada que tú eres dominicano. Picha Soriano, Picha Soriano, tú eres de Bocachique, de aquí te apoyamos. Poncha Soriano, Poncha Soriano, no le pare a nada que tú eres dominicano. Ejejejeje, el mando de nuevo. Por ser como él, es un joven bendecido, es un líder. Y también un buen amigo, Rafael Soriano. Orgullo dominicano, el rey del motículo, el huevo salvado y no cotorra. Fueron 45, pues al sueño lo logró, porque Dios así lo quiso. Y la americana, la victoria fue dominicana, por su esfuerzo lo logró. Y ha ganado la batalla, y de la emoción, el pelo se devoló. Nos contuvo la alegría y a las calles se tiró. A recibir ese gran héroe de la nación. Y Andrés, Poncha Chica, te dedica esta canción. Picha Soriano, Picha Soriano, tú eres de Bocachique, de aquí te apoyamos. Poncha Soriano, Poncha Soriano, no le vale a nada que tú eres dominicano. Picha Soriano, Picha Soriano, tú eres de Bocachique, de aquí te apoyamos. Poncha Soriano, Poncha Soriano, no le vale a nada que tú eres dominicano. Poncha Soriano, Picha Soriano, tú eres de Bocachique, de aquí te apoyamos. Poncha Soriano, pero Rafa con su talento lo ha logrado. Él le tira tres pedraes de una bellata ponchao. Y por eso su madre le da gracias a Dios, porque junto a él muchos obstáculos superó. Y lo inspiró para realizar su sueño, solo falta para los gogos, para implantar un nuevo récord. Picha Soriano, Picha Soriano, tú eres de Bocachique, de aquí te apoyamos. Poncha Soriano, Poncha Soriano, no le vale a nada que tú eres dominicano. Picha Soriano, Picha Soriano, tú eres de Bocachique, de aquí te apoyamos. Poncha Soriano, Poncha Soriano, no le vale a nada que tú eres dominicano. Rafael Soriano, mira pa'lante Que el pueblo idiota contigo Mundito, que esto va a sonar En la mamá de la discoteca Mundo Center, ve que lo que